Buenas tardes a todos los que están presentes en esta primera charla sobre soledad y eutanasia, dos problemas de nuestro tiempo. Vamos a ir iniciando porque tenemos solamente 40 minutos, porque esta aplicación de Zoom nos permite solamente 40 minutos para un primer tema y mañana pues continuar con el segundo tema. A los que tengan el micrófono encendido, por favor, le pediré de favor, cuando iniciemos la charla, apagarlo para que no haya interferencias con el conferenciante. Damos la bienvenida a Fernando. Es pues un amigo nuestro, amigo de la diócesis, amigo de la iglesia, que sea parte de nuestra, de la familia, y que esperemos que esta charla nos pueda dar una visión de lo que, entre otras cosas, la soledad y la eutanasia se fundamentan como dos problemas de nuestro tiempo. Sin más, te paso la palabra, Fernando. Muchas gracias por estas palabras de introducción y, sobre todo, por la confianza que supone la invitación para dar estas dos conferencias. Sornad Zaniuska, muchísimas gracias. Y a ustedes todos muy buenas tardes. Es un auténtico placer el poder compartir este momento, estos momentos, con todos ustedes, aunque sea a distancia. Hoy vamos a hablar de la epidemia de la soledad, y podría añadir como segunda parte del título, y el remedio de la fraternidad. Hay problemas sociales que son ostensibles y ruidosos, y que se airean por medio de quejas, reivindicaciones e incluso altercados. Y hay otros problemas, en cambio, que por pudor, por vergüenza, o por el estigma social de que son objeto, se viven en silencio y no son perceptibles socialmente. Este es el caso del problema de la soledad, que suele vivirse en la intimidad no verbalizada y que pasa desapercibida para el contexto, hasta que sus consecuencias son tan graves que, finalmente, hay que reconocer que hay un problema grave ahí, y por el humo hemos reconocido el incendio. Cuando se echa un vistazo a los titulares de los artículos en la presa generalista y especializada sobre el tema de la soledad, hay una cosa que llama la atención, y es que en los títulos de muchos de esos artículos, junto a la palabra soledad, aparece la palabra epidemia, es decir, una palabra tomada de la medicina. Pero cuando consultamos un diccionario y vemos que una epidemia es un malo daño que se expande de una manera intensa e indiscriminada, empezamos a comprender por qué de la soledad se habla como de la epidemia de nuestros tiempos. Sus consecuencias están siendo en esta generación, en este momento histórico, graves y devastadoras. La palabra soledad es una palabra polisémica. En sentido objetivo es una situación, la situación de una persona de estar siempre o casi siempre sola. En sentido subjetivo es un sentimiento. El sentimiento desagradable, doloroso, que se experimenta por una persona cuando su red social es insatisfactoria o deficiente. En esta charla sobre la soledad voy a, en primer lugar, dar unas breves estadísticas para ilustrar las proporciones que ha adquirido el problema de la soledad en nuestros tiempos. Luego veremos las causas, a continuación las consecuencias, nos referiremos al modo en que se manifiesta la soledad en los distintos grupos de edad y, finalmente, pasaremos a una parte propositiva, viendo todo lo que se puede hacer desde las administraciones públicas, desde la sociedad civil y por cada uno de nosotros. Pero antes de todo eso, antes de hablar de la soledad problema, de la soledad sufrimiento, de la soledad que se ha convertido en una epidemia, creo importante subrayar, aunque sea brevemente, que hay una soledad que no es negativa, sino todo lo contrario, que es positiva y que es incluso absolutamente imprescindible para actividades esenciales como, por ejemplo, para crear, escribir, inventar, como para la introspección, es decir, para el silencio que nos permite reflexionar sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo con nuestra vida, para el crecimiento personal, por lo tanto, y que nos permite también la actividad más esencial, que es la de orar. Un artículo de prensa reciente se titulaba ¿Por qué las personas excepcionales buscan la soledad? La respuesta es porque en la soledad están más abiertas o podemos estar más abiertos a las inspiraciones que nos vienen de fuera y a las intuiciones que nos vienen de dentro. Es decir, nos permite la soledad sumergirnos más allá de la punta del iceberg, que es nuestra mente consciente, en los niveles más profundos de nuestra mente subconsciente e inconsciente y sacar de ahí sabiduría. Entro ya en la cuestión de las estadísticas. Aparte de las de España, voy a referirme brevemente a las de dos países que han destacado en cuanto al tema de la soledad, Estados Unidos y el Reino Unido. El Estados Unidos porque es el país que ha hecho más estudios sociológicos de terreno sobre la soledad y el Reino Unido porque es el país que ha tomado conciencia y ha tomado medidas, el primero desde las administraciones públicas para paliar el problema. En el Reino Unido se hizo un informe sobre la soledad por una comisión del Parlamento de Westminster y que presentó hace dos años, en 2018, sus conclusiones a la primera ministra de ese momento, la predecesora de Boris Johnson, de Theresa May. El informe llevó a que inmediatamente el Gobierno creara un denominado Ministry for Sports, Civil Society and Loneliness para el deporte, la sociedad civil y la soledad. Primera vez que la palabra soledad aparece en el nombre de un ministerio que es un país importante y probablemente no será la última. Se había constatado en el Reino Unido, ingravitando de una manera extraordinariamente onerosa, para empezar, sobre el presupuesto del National Health Center, es decir, de la seguridad social. Según ese informe, 9 millones de británicos vivían en ese momento solos y estaban siempre o casi siempre solos. Y de ellos, de los entrevistados, 200.000 reconocieron a los impuestadores que en el último mes, antes de la entrevista, no habían tenido ni una sola conversación con familia o amigos. Como máximo en todo el mes, las conversaciones brevísimas y codificadas con la cajera del supermercado o cosas semejantes. En Estados Unidos hicieron un macroestudio sobre la soledad financiado por la empresa Cigna del ramo de seguros e Ipsos, que ha superado a Gallup, tal vez como la empresa de encuestas y sondeos más importante. Ahí se llegó o se recogió el dato de que el 46% de los estadounidenses sienten frecuentemente sentimientos de soledad dolorosa. Y una cosa llamativa a la pregunta de cuántas personas le conocen a usted realmente, pues el 50% de los estadounidenses dijo que ninguna. Pero la estadística más llamativa para mí en cuanto al estudio de la soledad en Estados Unidos fue la que tiene que ver con la pregunta ¿Cuántos amigos verdaderos tiene usted? Pues a esa pregunta la respuesta más frecuente fue cero. Cero amigos. Y lo que es todavía peor, desde 1980, en que se han venido realizando encuestas similares, se ha triplicado el número de estadounidenses que cuando se les preguntan que cuántos amigos tienen verdaderos, responden que cero. Es decir, que el problema de la soledad no es solo un problema de ancianas, viudas con poca movilidad recluidas en su casa, sino que es un problema que afecta a la sociedad en todos sus estratos. Suele decirse que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Pues bien, parece que ese tesoro que es la amistad es cada vez más escaso. En cuanto a España, en relación con la soledad, aislamiento, saco estadísticas del informe periódico de hogares del Instituto Nacional de Estadística. 4 millones, según las estadísticas de 2019, 4.732.000 españoles viven solos. Es decir, más o menos el 10% de la población mayor de edad, algo semejante a lo que sucede en el Reino Unido. El 59% de los que viven solos dicen que es porque es su opción. El 41% dicen que es porque no les queda más remedio, pero no desearían vivir acompañados. La causa de vivir solos, en el caso de las mujeres, la mayoritaria la viudez. En el caso de los hombres, la soltería. El 25,5% de los hogares españoles son unipersonales. Y ese porcentaje, como en el resto de los hogares, crece de año en año. En cuanto al sentimiento de soledad, ha habido un estudio presentado en 2015, titulado La soledad en España, dirigido por el profesor Juan Díez Nicolás, sociólogo y un grupo de investigadores, y auspiciado por la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos y por la Fundación AXA, la de la empresa de seguros. El 50% de los españoles reconoció a los impuestadores haber sentido soledad dolorosa alguna vez o frecuentemente en el último año. Y el 10% reconocía que la soledad dolorosa era algo que les acompañaba a lo largo de su vida. De las personas que viven solas, 57% reconocían haber tenido episodios de ese tipo de soledad y 24% de las que viven acompañadas. Es decir, que hay una cierta correlación entre el hecho de vivir solo y el hecho de tener sentimientos dolorosos de soledad. Entro ya en la cuestión de las causas de la soledad. Tenemos que avanzar rápido para poder hablar un poquito de todo. Aristóteles, el precursor de la biología y uno de los precursores de la filosofía en el ámbito de la cultura occidental, decía que la fisis, es decir, la naturaleza esencial del ser humano, se caracteriza por dos rasgos. Somos un animal racional, zoon-nogikon, y somos un animal social, zoon-politikon, de polis, ciudad o colectividad. Por tanto, cuando se nos priva de la socialización, pues surgen sentimientos negativos, puesto que esto va contra nuestra naturaleza esencial. Somos una especie esencialmente gregaria. Si me permiten la expresión, somos mamíferos ultrasociales. Nuestro genoma está adaptado a la relación, de manera que tenemos sensaciones placenteras con la asociación y sensaciones desagradables con el aislamiento. Nuestro cerebro está diseñado para captar mensajes o señales procedentes de nuestros congéneres. Y todo el sentido de nuestra evolución como especie va en el sentido de la sociabilidad, es decir, de que hay más avance cultural cuando nos agrupamos y aparte, pues eso nos produce la sensación placentera de estar más protegidos de un ambiente hostil, de los peligros del entorno. Las causas de la soledad se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las causas de la soledad en todo tiempo y en todo lugar y las causas que han provocado que la soledad en nuestra generación se esté convirtiendo en un problema mayúsculo, en una auténtica epidemia. Causas de la soledad en todo tiempo y en todo lugar son, por supuesto, la edad avanzada, los hijos salen del nido, uno de los dos cónyuges se queda viudo, se deja de trabajar y se pierde la sociabilidad ligada al trabajo, clientes, compañeros. También es una causa, pues, la violencia intrafamiliar de las personalidades intimidantes que reducen al soliencio y a la soledad gélida a su núcleo familiar. Relacionado con ello es también causa en todo tiempo y en todo lugar el abandono emocional de los hijos por sus padres, por ejemplo, en un caso de un divorcio mal gestionado, el abandono emocional de un cónyuge por el otro, el abandono emocional de los padres por parte de sus hijos adultos. Es también causa de soledad en todo tiempo y en todo lugar la enfermedad, por supuesto. Hay enfermedades históricamente estigmatizadas como, por ejemplo, la lepra, que suponía la expulsión de las personas de su medio, o también en todo tiempo las enfermedades que suponen afección de la movilidad o de las facultades auditivas, visuales o cognitivas. Y finalmente es causa también en todo tiempo y lugar de soledad la indigencia que lleva a tener que luchar exclusivamente por la supervivencia y aparte ese tipo de personas no se ven con medios para invertir en nada que implique sociabilidad. En fin, lo que más nos interesa son las causas que están convirtiendo la soledad que existió siempre hoy en una auténtica epidemia devastadora. Yo he relacionado esas causas y después las he agrupado en tres categorías. Las causas que tienen que ver con los procesos demográficos de estos tiempos, las que tienen que ver con el nuevo ecosistema social en el que vivimos inducido por las nuevas tecnologías y las que tienen que ver con las modificaciones en la escala de valor o de valores socialmente más aceptada. Son causas que tienen que ver con los procesos demográficos, la caída en picado de la nucialidad, es decir, de las bodas, y en paralelo el aumento exponencial de las separaciones y divorcios que en un país como España, en muchos de nuestra zona geográfica y cultural, pues llegan prácticamente al 50% de los casos. También la caída brutal del índice de fecundidad. Según el INE, en el año 2019, 1,23 hijos por mujer, lejos del 2,1 hijos por mujer, que supone tasa de reemplazo generacional para mantener la misma cifra de la población. Y paralelamente al índice de fecundidad, cae, por supuesto, la tasa de natalidad. Es decir, el número de nacimientos por 100.000 habitantes y años, que el año pasado fue de 707,65, nacimientos por 100.000 habitantes, menos que el año anterior, que había sido menos que el año anterior, y así sucesivamente. También causa de soledad, la gran longevidad. En un par de generaciones hemos pasado a vivir unos 8 o 10 años más como media. Y eso es causa de soledad porque las viudeces se extienden muchísimo más en el tiempo. En España, las mujeres viven como media 85 años 8 meses, los hombres 80 años y un mes. Somos el país más longevo de Europa y el segundo más longevo del mundo después de Japón, aunque las proyecciones de la Universidad de Washington es que implanta 35 años. España será el país con más esperanza de vida de los 195 estados que componen o que son miembros de Naciones Unidas. Podría hacer una disgresión sobre las causas de esto, pero por supuesto, en este contexto, no tenemos tiempo. También son causa de un fenómeno demográfico que es causa de soledad. Obviamente, las migraciones que son masivas en estos tiempos de la globalización, huyendo personas de la pobreza, de la guerra o de los estados desestructurados y paralelamente la movilidad de los profesionales. En la anterior crisis financiera de 2008, varias decenas de miles de jóvenes licenciados universitarios españoles se fueron a buscar trabajo al extranjero y la gran mayor parte de ellos se han quedado. Y la última causa demográfica de que se haya disparado la soledad en estos tiempos es la concentración de la población cada vez más en las ciudades. Este es un fenómeno mundial. Desde el 2008, el 54% de la población mundial vive ya en ciudades, pero en el caso de España es un fenómeno muy agudo. Se habla constantemente de la España mesetaria vaciada que se va hacia el litoral o hacia las grandes ciudades del interior. Esto es causa de soledad porque se pierde la sociabilidad natural de los pueblos en donde los paisanos del pueblo son una extensión de la familia para irse a las ciudades. Recuerdo que hace año y medio presenté en Vitoria una ponencia en el Congreso de Ciudades Michelin sobre el eje social de la sostenibilidad de las ciudades. Ella aludía a estudios que existen que demuestran el empobrecimiento de las relaciones personales en las grandes ciudades. Curiosamente, en los lugares de mayor concentración de población, de mayor hacinamiento, es donde las relaciones interpersonales son más pobres. Estas son las causas demográficas, por así decirlo, de la epidemia de la soledad en nuestros tiempos. Pero hay causas también que tienen que ver con el nuevo estilo de vida, con el nuevo ecosistema social. Para empezar, el paro y el empleo precario que son algo ya endémico desde la década de los 70 del siglo pasado. Es decir, desde que por el alza brusca del precio del petróleo que se multiplicó por cuatro a consecuencia de la guerra del Yom Kippur y del destronamiento del Sade Persia, pues, se generó una crisis económica que derivó en el desempleo masivo y que se ha mantenido como algo estructural. Eso agravado por la pandemia actual pues hace que estemos en porcentajes de en torno al 25, casi 30% de desempleo. Eso es causa de soledad puesto que, obviamente, los jóvenes no se animan fácilmente al estar en paro con empleo precario a formar familias. También causa de soledad por el ecosistema social el teletrabajo. Antes del confinamiento en España teletrabajaba el 6% de la población activa, de la población empleada. Eso se calcula que se ha triplicado si no cuadruplicado con posterioridad. Y gran parte del trabajo se va a mantener puesto que los empresarios han visto que se ahorran factura de la electricidad y a veces de alquileres de locales sin merma de los niveles de productividad. Y los empleados ven que se ahorran el tiempo y el dinero del traslado hasta el lugar del trabajo y que ganan una flexibilidad para organizar sus jornadas conciliando mejor su vida personal y familiar con la vida laboral. Finalmente es causa de la epidemia de la soledad cuando no hay un fenómeno tan brutal tienen que haber causas potentes detrás pues una cierta alteración una cierta modificación en la escala de valores social por diversos motivos pues por las nuevas tecnologías que son adictivas que llevan a mucha gente a tener una sensación de falsa sociabilidad tienen muchos amigos en las redes pero luego a lo mejor una total inhabilidad social para la relación real para la relación presencial. Hoy en día se calcula que cuatro de cada diez matrimonios se han conocido en internet lo cual significa un periodo de cortejo totalmente artificial en donde quien se relaciona no es la persona real sino el perfil. Pero en fin no puedo tampoco espallarme sobre esto para poder seguir avanzando. En todo caso bueno el capitalismo es el sistema sin duda que más riqueza ha creado en la historia pero el peaje que pagamos en relaciones personales es importantísimo sin darnos cuenta nos va permeando una mentalidad que hace que hasta en las relaciones personales entremos haciendo un estudio de coste-beneficio las relaciones interpersonales se empobrecen en nuestro contexto yo recuerdo en mi infancia que entrabas en un tren y bueno cuando salías conocías a todas las personas habías compartido habías intercambiado etcétera etcétera hoy hay miradas huidizas cuando no hostiles no se abre una palabra normalmente o poquísimas no se comparte el bocadillo ni se ofrece el bocadillo de tortilla que se solía llevar en mi casa por ejemplo de niño la casa estaba abierta todo el día para que los vecinos pudieran entrar libremente había pandillas de calle de los jóvenes llegabas a casa del colegio que enseguida salías con tu pandilla hoy toda esa sociabilidad se ha ido perdiendo se ha ido empobreciendo entro ya en la cuestión de las consecuencias la Universidad Autónoma de Madrid y CiberSAM que es una sigla de Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental hicieron un estudio con un universo de 26.000 personas sobre la relación entre mortalidad y soledad y la psiquiatra Marta Miret cuando le preguntó a un periodista cómo resumía las conclusiones del estudio dice si quiere se lo resumo muy lapidariamente la soledad mata mata física mental y emocionalmente la soledad para empezar es causa frecuente de episodios de alcoholismo de otras dependencias de insomnio de depresión de estrés de dementias la Asociación Estadounidense de Psicología ha llegado a la conclusión de que la soledad se va a convertir a medio plazo en el principal factor de riesgo de todo tipo de patologías desbancando incluso a la obesidad en Estados Unidos se ha hecho un meta análisis de la soledad que ha integrado 148 estudios de terreno o sectoriales sobre temas concretos de la soledad y por tanto la han penetrado mucho en su conocimiento una cosa llamativa un estudio que hizo de la Universidad de Brigham Young junto con la de Carolina del Norte sobre supervivencia estudió un universo de 309.000 personas durante 7 años dividió a esas personas en dos grupos los que tenían red social y los que no la tenían o muy pobre pues bien la tasa de supervivencia de los que tenían red social fue un 50% superior es decir morían menos que los que estaban solos y otro estudio de la Universidad de York pues puso de relieve que había entre las personas sin red social con soledad profunda pues una frecuencia de cardiopatías un 30% superior pero a mí de los estudios que englobó ese metaanálisis lo que más me llamó la atención fue el caso de los orfanatos se intuía y se comprobó experimentalmente o estadísticamente que en los orfanatos públicos morían más los neonatos que en la calle en la calle muchas veces pues hay hogares desestructurados humo en el ambiente tensiones etcétera mala alimentación y demás cuando en los orfanatos los niños comen a horas regulares tienen atención médica inmediata hay un ambiente tranquilo etcétera y a pesar de eso los neonatos de orfanato morían más la conclusión pues que no sólo de pan vive el hombre o tal vez en este contexto que no sólo de biberones vive el bebé el bebé necesita un alimento emocional en forma de achuchones de besos etcétera etcétera de todo tipo de estimulación emocional desde ese momento cuando se constató esa mortalidad superior de los orfanatos públicos se puso de arriba abajo la organización se reestructuró la organización de los orfanatos en Estados Unidos pero no sólo es impacto emocional el que tiene la soledad sufrimiento sino impacto físico sino también emocional las neurociencias nos enseñan que el dolor emocional como el provocado por la soledad transita exactamente por los mismos circuitos neuronales que el dolor físico es decir es dolor con todas las de la ley la soledad empobrece la vida de las personas pueden algunas morirse y nadie se entera hasta el cabo de semanas surgen cosas que pueden ayudarles pero por no tener la red social no se enteran en absoluto hay ya no voy a ser pesado con estudios pero en fin hay estudios que demuestran claramente una frecuencia superior de las depresiones y de las demencias en las personas que sufren de soledad en todo caso el antídoto de la soledad que es simplemente la compañía es algo que tiene un poder analgésico que elimina el dolor emocional cuando un niño se lastima y se echa a llorar le abrazamos y el niño deja de llorar el afecto ha actuado como un analgésico pues mucho más actúa como analgésico ante la soledad la soledad sufrimiento la compañía en alemán hay un dicho muy llamativo a este respeto muy ilustrativo alegría compartida doble alegría dolor compartido la mitad del dolor voy a hacer ya una referencia a la soledad a las manifestaciones de la soledad en los distintos grupos de edad puesto que la soledad no hace discriminaciones afecta tanto a los jóvenes hiperconectados como a los adultos casados y con hijos como a las personas de la tercera edad que son por supuesto el grupo de mayor prevalencia de este mal en el caso de los niños y adolescentes a veces la soledad se produce por fenómenos exógenos como puede ser un divorcio de los padres y que a partir de ese momento ninguno de los dos conyuges le preste el mismo grado de atención al niño pero a veces es soledad por motivos que tienen que ver con el joven el niño o el adolescente mismo como puede ser por ejemplo la timidez patológica como puede ser el tartamudeo que lleva complejos u otras causas de complejos o como puede ser sencillamente una gran cantidad de horas del ocio destinadas a las pantallas del móvil del ordenador de la televisión a costa de los espacios de sociabilidad en todo caso la soledad en este grupo de edad se traduce en problemas de aprendizaje y problemas de memoria y también en alteraciones de los patrones del sueño aunque las alteraciones de los patrones del sueño en realidad es algo que afecta transversalmente a todos los grupos de edad en donde se manifiesta la soledad en cuanto a los jóvenes digamos por ejemplo entre 16 y 24 años pues son causas de soledad las nuevas tecnologías por supuesto son muchas veces los jóvenes interconectados los que pierden toda habilidad social y todo contacto social presencial y por tanto real la desaparición como decía antes de las pandillas o grupos de calle y también las dificultades inherentes al momento en que se llega al punto de terminar la etapa de estudios y tener que ingresar en el mundo del trabajo lo cual implica a veces movilidad física que se tiene que ir uno fuera o hacer desplazamientos o incluso una dedicación extraordinaria al trabajo que no deja grandes espacios para las relaciones en el caso de los adultos hay veces que la soledad es por consecuencia de jornadas de trabajo interminables que no dejan mucho espacio para la relación o a veces sencillamente por la naturaleza de las relaciones caso de la madre de familia que se ocupa de todos pero de la que nadie se ocupa o del trabajador sanitario que oye escucha a mucha gente pero al que nadie le escucha el grupo como decía en donde hay una mayor prevalencia sin embargo de la soledad es el grupo de los adultos mayores en España hay más de 850.000 personas de más de 80 años de edad y a medida que pase el tiempo habrá más en cifras absolutas y más en proporción de la población es este el grupo en donde la soledad es más prevalente porque aparte de por el hecho de que estas personas normalmente ya no tienen hijos en casa muchas de ellas se han quedado viudas y han dejado de trabajar y no tienen sociabilidad ligada a la relación con clientes con compañeros pues también aparecen los problemas patológicos en la en la movilidad en la audición en la visión en la cognición y esto hace que muchas personas de este tramo de edad empiecen a desarrollar una progresiva agorafobia es decir un temor a salir a la calle y se recluten cada vez más en su casa en la soledad en cuanto a este este grupo de los mayores pues decir que es un grupo destinado a crecer en porcentaje en cifras absolutas según el Instituto Nacional de Estadística son en estos momentos 7 millones los mayores de 65 años de edad dentro de 15 años serán 12 millones y dentro de 35 serán 15 millones por lo tanto es un fenómeno importantísimo tener en cuenta a todos los efectos incluidos por ejemplo a los efectos de la seguridad social entramos ya en la segunda y última parte de esta conferencia puesto que no quiero dejar de hablar por supuesto de lo propositivo de cómo paliar la soledad si decíamos al principio que la soledad se está a pasos agigantando a pasos agigantados convirtiendo en una pandemia y que produce grandes males físicos mentales y emocionales obviamente el combate contra la soledad patológica contra la soledad sufrimiento se tiene que dar por tierra mar y aire es decir desde todos los ámbitos de la sociedad desde las administraciones públicas que pueden resolver muchas cuestiones muchos problemas pero no todos desde la sociedad civil cuyo protagonismo en las diversas esferas sociales es un signo de los tiempos y por supuesto desde el nivel de nosotros de las personas que somos responsables de nuestra propia soledad y de la soledad ajena de nuestra propia soledad tenemos que partir de la base de que somos la única persona con la que vamos a relacionarnos todo el resto de nuestra vida y tenemos además que concienciarnos de que la soledad no es algo necesariamente negativo podemos disfrutar de nuestra soledad podemos utilizar nuestra soledad creativamente y en todo caso pues muchas veces podemos tomar iniciativas para socializar y romperla pero aparte tenemos que ocuparnos también que corresponsabilizarnos de la soledad ajena y es aquí donde entra en juego el concepto de fraternidad la palabra fraternidad normalmente se cita integrándola en el trinomio que forman libertad igualdad y fraternidad como sucede muchas veces en nuestra cultura occidental cuando nos retrotraemos a los orígenes de algún concepto judeocristiana esto sucede concretamente en cuanto a los valores de libertad igualdad y fraternidad que en realidad en el origen son valores evangélicos básicos la libertad pues es la facultad de optar por una cosa o por otra empezando la facultad de optar por el bien o por el mal y es una exigencia de la dignidad de los hijos de Dios que no pueden tener una existencia mecanicista marcada de una manera determinante determinada sino que tienen que tener libre albedrío o volución la igualdad es una consecuencia de que somos todos hijos o criaturas del mismo Dios en consecuencia ontológicamente somos iguales y finalmente la fraternidad está implícita en la noción de igualdad y es además el concepto central del cristianismo fraternidad no es otra cosa que caritas es decir amor fraterno es decir el mandamiento el mandamiento que subsume a todos los demás según dijo Jesucristo Chiara Lubitsch la fundadora del siglo pasado en Italia del movimiento de los folgolares que tanto ha contribuido a la difusión de la idea de la fraternidad por todo el mundo decía que del trinomio libertad igualdad y fraternidad los dos primeros elementos la libertad y la igualdad han tenido un largo recorrido la libertad y la igualdad empezaron siendo ideales pero ya son valores jurídicos reconocidos como valores máximos del ordenamiento jurídico por ejemplo en el artículo primero de la declaración universal de los derechos del hombre de 1948 por ejemplo en el artículo primero de la constitución española de 1978 es decir la libertad y la igualdad son valores de ese trinomio que ya están por así decirlo convertidos en concreciones en valores jurídicos básicos de nuestros ordenamientos el pariente pobre del trinomio el único la tarea pendiente es la fraternidad con la peculiaridad además de que la fraternidad a diferencia de libertad de igualdad es un valor de contenido y no de continente la libertad es de continente la libertad se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mar y lo mismo con la igualdad en cambio la fraternidad es un valor de contenido cuya esencia es la positividad la fraternidad no puede ser más que buena puesto que la fraternidad como dice el diccionario de la academia es el afecto o amistad que se da entre hermanos o entre quienes se tratan como tales conceptos relacionados conceptos cercanos al de fraternidad son el de bondad es decir el deseo de bien para con los otros el de inocuidad que es la renuncia a hacer daño a otros seres ya sea de acto o también de palabra incluso de pensamiento y el concepto de buena voluntad que no es otra cosa que la voluntad de bien respecto de todos los seres y voy terminando ya voy terminando ya para ajustarme a los tiempos y que no me llamen la atención primero diciendo que quedan seis minutos quedan seis minutos así le das después si alguien quiere preguntar algo estupendo pues voy terminando ya y termino diciendo que bueno para empezar que libertad, igualdad y fraternidad son valores evangélicos que están recogidos de los evangélicos de los evangelios luego se hicieron la divisa de la república francesa e incluso de la revolución francesa pero quien primero puso esas tres palabras juntas fue un obispo francés de Cambré François Fillemont en su obra Las aventuras de Telemaco en el año 1699 un libro de ficción que en realidad era una crítica sutil de los excesos del absolutismo de Luis XIV el rey Sol que era el monarca de Francia en aquellos momentos pero termino y termino diciendo que el muy vasco Miguel de Unamuno que fue catedrático de griego en Salamanca parafraseando a Terencio Terencio dijo en el siglo II homo sum ni ilumani alienum ameputo soy hombre y nada humano me es ajeno pues bien Unamuno en su obra El destino trágico de la vida lo parafraseó y dijo homo sum nullum hominem alienum ameputo soy hombre y a ningún hombre lo considero ajeno La soledad de una persona y ya termino se remedia con la cercanía con la compañía con el tiempo que le dedica otra persona Debemos ser conscientes de la responsabilidad o de la corresponsabilidad que tenemos respecto del bien y del bienestar de las personas de nuestro entorno Cualquier persona de buena voluntad a fortiori cualquier cristiano no puede menos que esforzarse por humanizar su entorno y eso se hace con cosas tan sencillas como mirar a las personas como hablar a las personas como saludar a las personas como preguntar sus nombres a las personas como presentarse cuando se llega a una comunidad de vecinos a una parroquia a un nuevo contexto laboral Y termino con una cita de Madre Teresa ya casi por deformación profesional puesto que he pasado he escribido un libro sobre ella y he pasado años hablando de ella por todas partes Madre Teresa decía que cuando una persona se le acercaba en ella ella veía a un hermano y más aún veía a Jesús disfrazado de ese hermano por lo tanto decía yo no puedo más que regalarle el saludo de mi sonrisa como gesto de bienvenida como mensaje de que mis sentimientos son de fraternidad y añadía Madre Teresa cuando mi estado de ánimo del momento no está para sonrisas no vale no hay espontaneidad que valga será la sonrisa el producto la imposición de mi voluntad pero a cualquier congénere a cualquier persona que me se me acerca yo le lanzo una bienvenida de fraternidad en forma de una sonrisa gracias Fernando por por estas palabras esa primera parte de la conferencia un poco que mañana pues Dios mediante pues un poco enlazaremos con el tema de la eutanasia como otro problema de nuestro tiempo el problema de la soledad y concluimos con una parte propositiva con un catálogo de medidas e iniciativas para paliar la soledad desde las administraciones públicas desde la sociedad civil y sobre todo desde las actitudes de fraternidad de cada uno de nosotros hoy el tema es el tema de la eutanasia un tema también de actualidad pero por razones muy diferentes sencillamente porque se está tramitando en el parlamento en las cortes una proposición de ley orgánica de eutanasia que ha superado ya varios trámites y tiene grandes posibilidades de prosperar en muy breve plazo se está abriendo en la sociedad contemporánea una concepción del progreso como algo asociado únicamente al momento del confort en el ámbito material y a una sofisticación tecnológica cada vez mayor en todos los ámbitos en todos los ámbitos sin excepción incluido el de la vida y el de la muerte conscientemente o con más frecuencia inconscientemente pero creciente de miembros de nuestra sociedad haciéndose eco de ese modo de pensar aceptan como buenas las actuaciones encaminadas a terminar con la vida de personas cuyas condiciones no se consideran suficientemente aceptables al igual que ocurrió con el aborto con las leyes orgánicas de 1985 y después y sobre todo la de 2010 se pretende actualmente despenalizar la eutanasia que pasaría de ser un delito a ser un derecho la justificación básica que se da para este cambio de tratamiento jurídico de la eutanasia radica se dice en que constituye la eutanasia un modo de evitar sufrimientos físicos o incluso morales a determinadas personas cuya calidad de vida está disminuida o es deficiente a este respecto es fundamental dar a conocer que existe una alternativa a esa idea materialista y utilitarista del progreso y concretamente es preciso reflexionar sobre sus implicaciones éticas las implicaciones éticas y jurídicas de la eutanasia desde la perspectiva de la filosofía moral y su concepción de la igual dignidad esencial de toda vida humana sana enferma o discapacitada no se trata solo por lo demás de limitarse a afirmar el inicio y el final de la vida son cuestiones que pertenecen a la esfera de Dios el creador y no la de los hombres lo cual afirmar esto se aplicaría solo a los creyentes sino que se trata de argumentar et si Deus non daretur como si Dios no existiese según la expresión acuñada en 1625 por el filósofo del derecho natural Hugo Grocio y retomada por el gran teólogo luterano protagonista de la resistencia ideológica al nazismo que fue Dietrich von Höfer en la primera mitad del siglo XX en esta conferencia de hoy de una manera muy sintética por imperativos del tiempo disponible vamos a intentar dar en una media hora una panorámica general y lo más objetiva posible de la cuestión de la eutanasia para a continuación pasar al coloquio sobre el tema de hoy y también sobre el tema de ayer de la epidemia de la soledad como convenimos voy a comenzar dando el concepto de eutanasia y deslindándolo de otros conceptos relacionados con los que a veces se confunde la postura de respecto de la eutanasia en otros países y en las principales religiones a continuación la síntesis de la situación legal en España en la materia y luego ya pasaremos a la cuestión acabando de los cuidados paliativos y la sedación la vida humana digna antes de entrar en todo ello unas verdes palabras sobre la dignidad de las personas y sobre los criterios científicos para determinar el concepto y por tanto el momento de la muerte sobre la dignidad de los seres humanos la vida humana digna no es la que conlleva disfrute de un determinado estándar de calidad de vida de conciencia o de capacidad de autodeterminación por el contrario la dignidad es el valor intrínseco que posee todo ser humano independientemente de sus circunstancias de su edad de su condición social e incluso de su estado físico o psíquico la condición digna de la vida humana es invariable desde que comienza hasta la muerte independientemente de las condiciones cambiantes a lo largo de su existencia esto es algo ampliamente compartido desde muy diversas perspectivas incluso muchos agnósticos y ateos incluidos para el creyente adicionalmente y en concreto la raíz y el fundamento último de la dignidad del ser humano es el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios el ser imago de él en cuanto a la cuestión de la determinación del momento de la muerte llamamos muerte a la pérdida total e irreversible de la unidad somática integral de un ser vivo en el caso del ser humano esta pérdida se puede establecer de tres maneras por ruptura anatómica por parada cardiorrespiratoria sin posterior reanimación y por muerte encefálica mientras la ciencia no diga lo contrario en cualquier caso distinto estamos ante un ser vivo de la especie homo sapiens aunque este no tenga capacidad para hablar comunicar pensar o decidir respetar su vida consistirá en ayudarle a asistirle y cuidarle con la misma atención y respeto de los que siempre fue merecedor para que tenga una vida mínimamente o máximamente digna hasta el último de sus días y entramos ya en la cuestión en el cuerpo de la conferencia después de esta introducción y concretamente en la cuestión del concepto de la eutanasia la palabra eutanasia procede del griego euthanasia compuesta por el prefijo eu bien o bueno y el sustantivo zánatos muerte aunque etimológicamente por lo tanto eutanasia significa buena muerte o muerte dulce la palabra eutanasia se utiliza en la actualidad para referirse al acto de acabar con la vida de una persona con el fin de minimizar su sufrimiento es en suma el homicidio por confasión en diversas cuestiones bioéticas se está produciendo un cambio acelerado en las percepciones sociales inducido en gran parte por la manipulación del lenguaje que persigue el fin de polarizar a la opinión pública hacia los postulados de la cultura de la muerte defensa del aborto y de la eutanasia cosificación de los embriones etc. resulta por ello oportuno aclarar el significado de algunos de los términos y expresiones más usados en torno al tema que nos ocupa y antes de ello referirnos a las diferentes clases que existen de eutanasia atendiendo al criterio del consentimiento se distingue entre la eutanasia voluntaria o con consentimiento del paciente una forma de eutanasia la voluntaria que es legal en muy pocos países y la eutanasia involuntaria que es contra la que se hace contra la voluntad expresa del paciente la cual es por supuesto ilegal en todas partes y considerada delito de homicidio una tercera modalidad de eutanasia entre la voluntaria y la involuntaria es la llamada no voluntaria que es la que se practica sin que conste el consentimiento o la oposición del paciente por estar por ejemplo este inconsciente o por tratarse de un niño esta eutanasia no voluntaria sin que conste el consentimiento o la oposición del paciente es por supuesto también ilegal en todas las partes y por otro lado en función de que se quite a la vida del paciente por medio de una acción o por omisión se distingue entre la eutanasia activa consistente en hacer algo que provoca la muerte del paciente legal en algunos muy pocos países y la eutanasia pasiva que es la consistente en dejar morir intencionadamente al paciente por no aplicarles los tratamientos que resultan indicados y proporcionados a su caso esta eutanasia pasiva es la que se conoce como la desconexión de aparatos la cual es legal en ciertas circunstancias en muchos países conceptos relacionados o cercanos a la eutanasia son los de suicidio asistido y ortotanasia el suicidio asistido es el acto de ayudar a una persona a suicidarse por no ser ella capaz de hacerlo por sus propios medios la diferencia con la eutanasia es clara en la eutanasia es el médico quien da muerte al paciente mientras que en el suicidio asistido es el paciente quien se da muerte a sí mismo aunque utilizando eso sí los productos letales que el médico le ha proporcionado y en cuanto a la eutanasia la eutanasia de eutos que significa justo o recto en griego la eutanasia consiste en permitir la muerte natural de los enfermos terminales e incurables aunque aplicándoles los máximos tratamientos paliativos para evitarles sufrimientos frente a la eutanasia ignora la sacralidad de la vida humana frente al llamado encarnizamiento terapéutico también inaceptable éticamente por suponer una prolongación del sufrimiento sin perspectivas de curación la eutanasia constituye una posición moralmente aceptable y que no puede ser considerada como contraria a derecho en ningún caso unas pinceladas históricas sobre la eutanasia muy breves en la Grecia y en la Roma clásica ya fue la eutanasia materia de debate hubo quienes se manifestaron a favor de ella como Sócrates Platón y Seneca el Viejo el padre del Seneca más conocido y de hecho en alguna isla griega pues se permitía y se practicaba la eutanasia administrando a los pacientes un veneno muy potente como lo es la cicuta pero había también ya en esa época personas que se oponían a la eutanasia como por ejemplo nada menos que Hipócrates de Cos el padre de la medicina del siglo V antes de Cristo en el siglo XIX resurgió el debate sobre la procedencia o improcedencia de la eutanasia sobre todo en el ámbito de la filosofía hubo discusiones entre filósofos de la época los médicos por su parte no participaron en el debate pero empezaron a utilizar en ese siglo en el siglo XIX analgésicos de gran potencia como la morfina y el cloroformo que entonces muy elevadas podrían incluso llevar a los pacientes a la muerte ha sido desde principios del siglo XX cuando se han empezado a proponer leyes de legalización de la eutanasia los primeros que lo hicieron fueron los estados de Ohio y Iowa en los Estados Unidos pero las propuestas allí no llegaron a ser aprobadas tampoco llegó a ser aprobada una propuesta en 1949 de la sociedad estadounidense pro eutanasia que provocó una intensa polémica con la iglesia católica por las posiciones de esta en favor de la sacralidad de la vida esta polémica con la iglesia católica se ha recrudecido en estos últimos años sobre todo en algunos países de América Latina entro ya en la cuestión de los argumentos a favor y en contra de la eutanasia para no darlos yo he recurrido a una persona que se considera como una persona de gran imparcialidad en la materia que es el prestigioso oncólogo y experto en bioética norteamericano Ezequiel Emanuel recientemente nombrado hace unos días por cierto miembro del comité asesor COVID-19 del presidente electo Joe Biden esta es Ezequiel Emanuel una de las personas que más ha profundizado en el estudio sin a priori ideológicos de las causas y consecuencias de todo tipo de eutanasia para Emanuel educado en Oxford y en Harvard los principales argumentos de los partidarios de la eutanasia se pueden resumir en los siguientes cuatro primero las personas tienen derecho a la autodeterminación y por tanto a decidir por sí solas su destino incluido si viven o si mueren segundo argumento es mejor ayudar a una persona a morir que exigirle que continúe sufriendo tercero no hay una diferencia sustancial entre la eutanasia pasiva desconectar los aparatos por así decirlo que se suele considerar admisible jurídica y éticamente y la eutanasia activa la que supone hacer algo para dar muerte al paciente considerado incurable y terminal y cuarto argumento legalizar la eutanasia no conduce inevitablemente a consecuencias inaceptables y los partidarios de la legalización de la eutanasia se remiten a estos efectos a lo que consideran que ha sucedido en Bélgica y Holanda países en que se ha admitido la eutanasia en donde sostienen no se han producido abusos en la aplicación de las leyes de autorización de la eutanasia argumentos en contra de modo muy similar sintéticamente Emmanuel reduce a cuatro los argumentos de quienes se oponen a la eutanasia y a su legalización son los siguientes primero no todas las muertes son dolorosas pese a que puedan estar causadas por enfermedades impurables segundo existen alternativas a la eutanasia como son la interrupción de los tratamientos combinada con la utilización de medios para el adivio del sufrimiento del dolor tercero la distinción entre eutanasia activa dar muerte y pasiva no prolongar la vida sí que es moralmente significativa no es lo mismo dar muerte que no impedirla y cuarto la legalización de la eutanasia y este es un argumento fundamental coloca a las sociedades en una pendiente resbaladiza que acaba produciendo consecuencias inaceptables de hecho aunque la justificación de la eutanasia es la de evitar dolores a los pacientes en el caso por ejemplo del estado de Oregon en Estados Unidos en el año 2013 un año cualquiera el dolor no figuró entre las cinco razones principales por las que hubo pacientes que vivieron la eutanasia las razones que invocaron las más invocadas fueron la pérdida de la dignidad que consideraban que se estaba produciendo y el temor a causar molestias por su larga enfermedad a otras personas es decir no estaba entre las cinco primeras causas alegadas el dolor de la pendiente resbaladiza es decir de la tendencia a que la cosa degenere y como ha sucedido con el aborto ha hablado hace algunos días el recién elegido presidente del Colegio de Médicos de Madrid el cardiólogo y geriatra Manuel Martínez Sellés según este destacado doctor recogiendo el sentir de muchos otros médicos con la legalización de la eutanasia para determinados casos concretos final e inevitablemente se llega a una apertura de la veda para dar muerte a las personas en muchos más casos y en circunstancias distintas de las previstas exactamente lo mismo que con el aborto en los países en que se ha legalizado la eutanasia activa en Holanda por ejemplo en donde la legalización de la eutanasia se produjo hace 18 años se empezó aplicándola en casos extremos y se está ahora aplicándola y esto se ha comprobado claramente incluso a personas que no han dado su consentimiento enfermos mentales descapacitados niños etcétera tanto es así señala el doctor Martín Sellés que abierta la veda ya varios autores han llegado incluso a proponer incluso el aborto posnatal es decir han llegado a proponer que sea permisible legalmente poner fin a una nueva vida incluso después de que el feto haya salido del seno materno y se haya cortado el cordón umbilical una cosa tal la han propuesto por ejemplo Alberto Giubilini y Francesca Minerva en un artículo que han publicado titulado After Birth Abortion Why should the baby live aborto postnatal por qué dejar que viva el bebé publicado en el 23 de febrero de 2012 nada menos en el Journal of Medical Ethics en el periódico de ética médica la revista del Instituto de Ética Médica y en Holanda esto es un dato también significativo el país pionero en materia de eutanasia existe ya una propuesta para que cualquier persona de más de 70 años pueda recibir gratuitamente en la farmacia un kit que le permita suicidarse en su casa en relación con todo esto resulta machacona y sospechosa la insistencia en las implicaciones económicas que tiene el aumento de la longevidad de insistencia de algunas autoridades en este tema de que la longevidad tiene unas grandes implicaciones económicas socialmente el ministro de economía de Japón Taro Aso ha llegado recientemente al punto de pedir impúnicamente a los ancianos del país que se diesen prisa en morir para no ser una carga para la seguridad social por lo que es peor para nosotros Christine Lagarde actual presidenta del Banco Central Europeo que hasta hace un año y pico fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional pues se refirió en esa etapa en el Fondo Monetario Internacional reiteradamente a la carga presupuestaria creciente que suponen los pensionistas y por cierto en la conferencia de ayer mencionamos al hablar de la epidemia de la soledad en el mundo que España es el país más longevo de Europa y el segundo más longevo del mundo después de Japón la esperanza de vida de las españolas desde 85 años y 8 meses en estos momentos y la de los españoles 80 años y un mes y un estudio de la Universidad de Washington concluye que España se va a convertir ya para 2040 en el país más longevo del mundo es decir el país con mayor esperanza de vida superando incluso a Japón hasta ahora somos el segundo país con mayor longevidad vamos ahora a echar un vistazo a lo que sucede en estas materias de eutanasia y cercanas en otros países y vamos a dar el punto de vista de las principales religiones eutanasia contra lo que se pretende hacer creer la eutanasia no es la regla general en Europa ni mucho menos en el mundo sino todo lo contrario es la excepción la legalización de la eutanasia la legalización y es sumamente minoritaria cinco países solo de los 195 estados independientes que hay en el mundo han legalizado la eutanasia en Europa solo tres los tres países del Benelux Bélgica Holanda y Luxemburgo mediando ciertos requisitos entre los cuales exigen esos tres países el estar el paciente experimentando sufrimientos insoportables fuera de Europa otros dos países más aceptan la eutanasia Canadá y Colombia y además de estos cinco países los del Benelux Canadá y Colombia dos de las seis provincias australianas Victoria la de Melbourne de Australia Occidental y la provincia canadiense de Quebec han legalizado la eutanasia es decir son abas contadas los casos en que la eutanasia está permitida está legalizada eso en cuanto a la eutanasia en cuanto al suicidio asistido pues es legal en unos pocos países más en Europa en el caso concreto de Suiza ya desde hace casi 80 años y desde 2015 en Finlandia y en Alemania y también se permite el suicidio asistido es decir el proporcionar el médico al paciente los fármacos o las sustancias para que el paciente se dé la muerte a sí mismo es también aparte de de Suiza Finlandia y Alemania admitido en 10 de los 50 estados de los Estados Unidos de América Suiza es el país en el que uno piensa automáticamente cuando se habla de suicidio asistido puesto que allí lo es desde el año 1942 el 1,5% de las muertes en Suiza son por suicidio asistido y unos mil extranjeros han acudido a practicarlo en la clínica Dignitas de Zurich para poner allí sucias fin a sus días voluntariamente son unas 200 personas las que llegan a esa clínica anualmente en estos últimos años en cuanto a la postura de las principales religiones la religión católica la iglesia católica considera tanto la eutanasia como el suicidio asistido como actos moralmente rechazables la eutanasia en concreto con independencia de sus formas o motivos por ser contraria a la dignidad de la persona y a su saclaridad y al respeto debido a Dios su creador esta es la postura de prácticamente todas las iglesias cristianas que por unanimidad rechazan la eutanasia activa aunque hay alguna iglesia como la anglicana acepta la eutanasia pasiva es decir la desconexión de los aparatos en determinadas circunstancias extremas Islam en los 57 países de mayoría islámica que hay en el mundo que en conjunto suponen el 24% de la población mundial la eutanasia y el suicidio están tipificados como delitos la eutanasia el darse muerte el dar muerte a un paciente el suicidio el darse muerte a sí mismo pero hay controversia entre los jurisconsultos musulmanes en relación a la eutanasia pasiva es decir a la desconexión de los aparatos y el suicidio asistido es decir el facilitar las sustancias al paciente para que el mismo se dé a sí mismo la muerte en el judaísmo la cuestión de la eutanasia es muy debatida entre los teólogos en Israel en todo caso es ilegal la eutanasia activa pero el más alto tribunal del país ha declarado admisible la eutanasia pasiva en ciertos supuestos y en el caso del hinduismo y el budismo las religiones orientales dado que estas religiones en estas religiones no existe una estructura eclesial propiamente dicha y tampoco suele existir un interés como el de occidente en definir en abstracto lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo pues entre los hinduistas y los budistas hay una gran disparidad de posturas respecto a la eutanasia para unos la eutanasia es rechazable porque es una interferencia en el devenir natural de la vida de otra persona la persona a la que se da muerte y para otros en cambio la eutanasia es una acción moralmente aceptable dada la finalidad de poner fin al sufrimiento que anima aquí en la práctica la situación legal en España al día de hoy 27 de noviembre de 2020 sintetizando al máximo porque el tiempo corre el artículo 1 el artículo 15 de la constitución establece literalmente todos tienen derecho a la vida 2 el tribunal constitucional ha negado que exista un derecho a morir como tal en nuestro ordenamiento y 3 el código penal tipifica como delitos la inducción al suicidio y la cooperación al suicidio de la redacción del artículo 143 del código penal en donde se tipifican como delitos la inducción y la cooperación al suicidio se colige que es delito la eutanasia activa dar muerte pero no la pasiva desconectar los aparatos en todo caso aun siendo delito la eutanasia activa las circunstancias concurrentes pueden ser consideradas como que permiten una rebaja de la pena hasta tan solo dos años de prisión lo cual significa que el condenado por eutanasia activa pues no llega a pisar la cárcel por así decirlo porque por ese tipo de penas de tan solo dos años se puede pedir la ejecución de la suspensión de la ejecución si se trata de la primera condena esto en cuanto a la situación legal resumiendo todos tienen derecho a la vida dice la constitución no existe un derecho a morir de las personas a declarar el tribunal constitucional y están tipificados la inducción y la cooperación al suicidio explícitamente e implícitamente según se colige de la redacción del código penal está también prohibida y sancionada la eutanasia activa ahora ¿cuál va a ser la situación en el futuro? bueno pues la situación en el futuro previsiblemente va a cambiar radicalmente el 11 de febrero de este año el congreso de los diputados aprobó la tramitación de una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia proposición que presentó el grupo parlamentario socialista esa proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia fue aprobada aprobada la tramitación por 201 votos a favor 140 en contra y dos abstenciones el objeto de la ley que se propone para su aprobación es el reconocimiento de la eutanasia como una nueva modalidad de derecho individual en concreto como el derecho que tienen las personas o los pacientes a recibir ayuda para morir cuando así lo deseen ¿quién puede solicitar la eutanasia? pues la puede solicitar cualquier persona de nacionalidad española o con residencia legal en España que se encuentre en alguno de los siguientes tres casos uno que tenga una enfermedad grave e incurable o con un pronóstico de vida limitado dos o que esté afectada por sufrimientos psíquicos o físicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio o tres que se trate de una persona con discapacidades graves y se trate de casos en que no existan posibilidades fundadas de curación es decir hay tres casos en que se podrá solicitar la eutanasia la enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado los sufrimientos psíquicos o físicos constantes insoportables sin posibilidad de alivio y las discapacidades graves sin posibilidades fundadas de curación en cuanto al procedimiento para pedir eutanasia se debe hacer por escrito y dos veces con un intervalo de al menos cinco días naturales entre las dos peticiones la que denomina la ley prestación eutanasica se realizará por el servicio por el sistema nacional de la seguridad social y será de financiación pública es decir será gratis para el paciente en cuanto a la tramitación puesto como ya he dicho se ha aprobado el comienzo de la tramitación en el congreso de diputados se ha hecho también se ha pasado el trámite de las enmiendas rechazándose todas las que se presentaron a la proposición de ley y ahora por tratarse de una ley orgánica es decir con una ley con un rango intermedio entre el constitucional y el de ley ordinaria la proposición de ley de eutanasia va a pasar al senado antes de que vuelva al congreso para que este valide o no las modificaciones que el senado proponga y previsiblemente pues apruebe definitivamente esta ley de eutanasia y se promulgue entro ya en la cuestión de los cuidados paliativos y la sedación paliativa ¿qué son? bueno pues con la expresión ya muy consolidada de cuidados paliativos perdón se entiende la atención a los aspectos físicos psíquicos sociales y espirituales de las personas en situación terminal con el objetivo central de procurar su bienestar y promover la dignidad y autonomía de los enfermos y de su familia los cuidados paliativos que implican no solo por tanto ayuda médica sino a sí mismo ayuda o apoyo humano objetivo y social son desde la perspectiva cristiana la única opción moralmente aceptable para la atención a las personas en situación de enfermedad terminal en España hay una demanda social clara de cuidados paliativos pero esa demanda apenas es atendida para empezar es uno de los pocos países en que los médicos no pueden optar por la especialidad de cuidados paliativos que existe en algunos otros países y que aquí no es una especialidad médica oficial existente y además los servicios que están organizados para proporcionar cuidados paliativos en España son flagrantemente escasos la EAPC European Association for Palliative Care es decir la Asociación Europea para los Cuidados Palliativos sugiere a sus Estados miembros que haya dos centros de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes pues bien en España hay 0,6 centros por 100.000 habitantes por tanto menos de la tercera parte de lo aconsejado hay una congregación religiosa creo que vale la pena mencionar una congregación religiosa masculina que tiene una unidad de cuidados paliativos que es considerada modélica en su género en el mundo se trata de la unidad de cuidados paliativos de los religiosos Camilos ubicada en el Centro de Humanización de la Salud San Camilo de Tres Cantos en Madrid que está por lo demás concertada con el servicio madrileño de la salud es decir a disposición del público en general como alternativa directa a la eutanasia un último recurso aparte de los cuidados paliativos también un recurso respetuoso con la vida es el constituido por la sedación paliativa que consiste como su nombre sugiere en el empleo de analgésicos muy potentes para impedir el dolor estos analgésicos pues como un efecto secundario producen la pérdida de la conciencia en el paciente se trata de un procedimiento alternativo a la eutanasia aplicable en casos en que sea imposible un control sintomático adecuado por otros medios en concreto la sedación terminal es la que se administra deliberadamente para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas de un sufrimiento psicológico y que provoca una disminución suficientemente profunda y irreversible de la conciencia en pacientes cuya muerte se prevé muy próxima y muy bien es jurídica y moralmente aceptable esta sedación paliativa y de hecho es muy frecuentemente administrada voy ya terminando como dice el doctor hablando ya de la cuestión de eutanasia y profesión médica el doctor Martín Seller la legalización de la eutanasia traslada a los pacientes la idea de que son una carga para su familia y para la sociedad traslada a los pacientes graves e incapacitados el mensaje de que está en sus manos solicitar un final rápido a su situación y así no molestar a nadie la eutanasia por tanto deforma el sentido de la medicina tal como lo sintetiza el juramento hipocrático los médicos están en su mayoría contra la eutanasia sobre todo los intensivistas saben que lo que un paciente quiere es que le cuiden y que le traten con cariño en las zonas de Alemania de Mitrofesco en Holanda se está produciendo una inmigración de ancianos holandeses que están huyendo hoy en día de posibles eutanasias no deseadas en su país puesto que el ámbito de la eutanasia por la pendiente respaldada cifra en aquel país es cada vez mayor ya voy a ir concluyendo concluyo cortando la legalización de prácticas como la eutanasia y el suicidio asistido pretende mostrar como un bien un proceder inaceptable tanto médicamente como desde una perspectiva bioética basada en el respeto a la dignidad humana y su defensa en todas circunstancias abordar el sufrimiento humano pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen es ante todo un fracaso del sistema asistencial pero también de la sociedad moderna que lejos de suprimir a los débiles y sufrientes debería dedicarles los mejores esfuerzos y recursos disponibles precisamente porque son los que más los necesitan en el estado actual de la medicina y la práctica clínica estos recursos existen son eficaces para lidiar el sufrimiento de los enfermos terminales y constituyen a través de los cuidados paliativos de calidad la herramienta que procura el trato digno que toda persona merece en atención a su inviolable dignidad máxime cuando padece un estado de dependencia absoluta muchas gracias por la atención agradezco a todos los que se han conectado y a Fernando también muchísimas gracias por tu esfuerzo ha sido un aporte grandísimo para nuestra diócesis gracias